En el video anterior, revisamos la herramienta de validación de datos como una forma de proteger la información que se captura manualmente dentro de una celda. Con validación de datos, evitamos que se ingresaran los datos con números, fechas y horas de manera errónea. Sin embargo, cuando los datos no son ningún tipo de información como la que acabamos de mencionar, es necesario utilizar otros métodos para validar la información que capturamos. En este video, revisaremos cómo crear listas desplegables con validación de datos dentro de Microsoft Excel. Una de las opciones dentro de validación de datos es lista. En esta herramienta, vamos a poder crear listas en cada celda donde nos muestre una o más opciones que podemos seleccionar para ingresar en cada celda. Y con ello, pues nos vamos a asegurar que cualquier dato que se capture será uno de los conceptos que tengamos en esa lista desplegable. Para crear listas desplegables existen distintas formas de hacerlo y en este video veremos tres formas distintas de crearlas. Vayamos al ejemplo. Pues bien, como acabo de mencionar en la pequeña introducción de este video, vamos a ver el día de hoy tres formas de crear listas desplegables dentro de Microsoft Excel. La primera de ellas es una que se llama lista desplegable a través de un rango de celdas, la otra es una lista desplegable que vamos a utilizar con un nombre de rango y por último una lista desplegable donde vamos a capturar directamente los datos. Ahorita les voy a mostrar cada una de ellas con estos pequeños ejemplos y nos vamos a detener un poquito a ver cuál de las tres es la más útil para lo que ustedes necesiten. Entonces, si nosotros queremos crear una lista desplegable primeramente con un rango de celdas, voy a seleccionar el grupo de celdas que nosotros querramos agregar una lista, vamos a ir a la ficha datos y dentro de la ficha datos vamos a ir aquí nuevamente a validación de datos. Dentro de validación de datos vamos a seleccionar esta opción que dice lista y aquí dice entonces lista desplegable con rango de celdas, voy a ir aquí donde dice origen y voy a ir a este pequeño catálogo de conceptos que son los que yo quiero validar, no debe haber en esa celda ningún concepto más que estos que están aquí y al hacer clic en origen me desplazo a las celdas donde tenga los conceptos y entonces selecciono justamente el rango de celdas, es por ello el nombre de lista desplegable a través de rango de celdas y le doy clic en aceptar. Si ustedes ven ahora en cada celda yo voy a tener cada que coloco el cursor voy a tener una flechita aquí a la que si hago clic pues me va a desplegar los conceptos que yo haya elegido dentro de ese rango de celdas, en este caso tenemos galletas, leche, huevo, tortilla y pan, algunos productos, entonces yo puedo seleccionar galletas, yo podría seleccionar huevo, tortilla, pan, etcétera. Y qué pasa si yo aquí intento agregar datos, yo voy a poner no sé leche 2, pues obviamente no nos va a dejar ingresar los datos, puesto que esta validación de datos aunque no es fecha, no es número, no es hora, pues estamos personalizando los únicos conceptos que pueden ir dentro de estas celdas y pues los tenemos aquí. Vamos a ir a validación de datos nuevamente seleccionando esto y vamos a recordar lo que vimos en el vídeo pasado para no olvidar el mensaje de entrada y el mensaje de error y en el mensaje de error entonces yo le voy a poner aquí error y el mensaje de error va a decir seleccione un concepto de la lista. Le voy a dar en aceptar y entonces si yo quisiera agregar algún concepto aquí, pues obviamente me va a seleccionar y me va a decir ese mensaje que nosotros hemos personalizado que dice seleccione un concepto de la lista y obviamente no nos va a permitir hasta que nosotros validemos los datos. Un segundo método para crear listas desplegables es este al que hemos llamado lista desplegable con nombre de rangos. Si ustedes tienen bien sólidos los conceptos de Excel básico, deben saber que nosotros podemos nombrar un rango de celdas con un nombre para que nosotros cuando trabajemos con algunas funciones podamos referirnos a ese nombre de celdas sin que exista la necesidad de seleccionar ese rango de celdas que hayamos nombrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien sencillo, ahora yo tengo el mismo catálogo que seleccioné en el primer ejemplo, lo tengo aquí abajo, si yo quiero nombrarlo únicamente voy a seleccionar las cinco celdas y en la parte superior izquierda tenemos aquí un cuadro que se llama justamente cuadro de nombres, voy a hacer clic, eliminamos esa referencia y aquí le vamos a poner productos. Bien, ahora sí dice productos, selecciono enter y entonces si yo quisiera hacer una búsqueda o cualquier función con ese rango de celdas ya no tendría que seleccionar todas las celdas sino más bien podría escribir productos y ese rango lo vamos a utilizar, sin embargo ahora para crear la lista desplegable también nos sirve ese rango de celdas, vean que si yo selecciono otra celda se elimina ese nombre de rango, si lo selecciono nuevamente ahí me va a aparecer productos, entonces voy a seleccionar todas estas celdas, voy a ir a validación de datos y dentro de validación de datos nuevamente vamos a seleccionar lista, dentro de lista en lugar de seleccionar como en el ejemplo pasado todo el rango de celdas yo voy a escribir igual productos, vamos a hacer clic en aceptar y me va a reconocer que ese nombre de nombre de rango es productos y que contiene los mismos conceptos que aquí seleccioné galletas, leche, huevo, tortilla y pan y entonces ya nosotros de la misma manera que en el ejemplo anterior vamos a poder seleccionar de la lista desplegables los conceptos que para nosotros sean necesarios, aquí observen que la lista se construye de la misma manera únicamente que aquí para crearla seleccionamos de K9 a K13 y de este lado previamente creamos un nombre de rango y únicamente pusimos igual productos y listo tenemos la información completa. Y como tercer y último método para crear listas desplegables existe esta que se llama listas desplegables con captura de datos, ¿por qué se llama así? porque no vamos a seleccionar ninguna celda alternativa, ningún nombre de rango sino que nosotros vamos a escribir los conceptos que nosotros queremos que se enlisten, por ejemplo vamos a crear aquí dos formas de hacerlo, vamos a seleccionar estas dos celdas, yo voy a dar clic aquí en donde dice validación de datos y en validación de datos también voy a escribir lista, voy a seleccionar lista y en origen vamos a pensar que en eso únicamente queremos una lista desplegable que diga sí y no, entonces escribo sí y separado por coma cada uno de los conceptos vamos a agregar coma y ahora escribo no y aceptamos, si yo acepto ahí vean que ya tenemos una lista desplegable en donde si yo la abro ya me va a decir sí y no, igualmente en la de abajo que desplegué pues bueno tenemos sí, aquí vamos a seleccionar no, si fueran más conceptos pues vamos a ver que los podemos agregar todos nuevamente separados por una coma, pensemos que aquí tenemos que poner una lista de colores, yo aquí pondría rojo rojo, coma, azul, coma, verde, coma y amarillo, si son pocos conceptos esta lista desplegable es recomendable hacerlo de esta manera, no es necesario crear catálogos o listas o nombres de rango como en los ejemplos anteriores, porque pues podemos escribir directamente los datos, cuando sí son muchos datos y es recomendable que mejor hagas un catálogo y mucho más recomendable cuando ese catálogo sabemos que puede ir creciendo o no, para que los datos se vayan adhiriendo a nuestra lista desplegable, nosotros vamos a seleccionar aquí amarillo y vean cada uno de los colores que yo metí a través de la captura directamente en la opción de validación de datos, pues los vamos a tener disponibles en el ejemplo de hoy. Vamos a pensar ahora, imagínense que esta lista que nosotros hicimos con nombre de rango pues pudiese crecer, es decir, en cierto momento yo tenía entre mis productos las galletas, la leche, la tortilla, el huevo y el pan, sin embargo pues mi negocio ha crecido y tengo que meter algunos otros artículos, yo voy a intentar agregar aquí por ejemplo el jamón y entonces el jamón no es de mis artículos, aunque yo lo haya agregado debajo de esta lista, pues no me aparece en esta lista desplegable, esto a qué se debe, a que el nombre de rango que yo seleccioné únicamente incluye de las celdas K17 a K21 y entonces cómo puedo modificar esa lista desplegable para que esto se convierta en algo más dinámico, en algo que no tenga que estar modificando en cada momento y pues bueno vamos a ver dos formas, si nosotros queremos modificar ese nombre de rango voy a ir entonces a esta ficha que dice fórmulas y dentro de fórmulas existe esta opción que dice administrador de nombres, es decir, y aquí van a ver todos los nombres de rango que hayan creado y que quisieran modificar, en este caso yo voy a seleccionar productos y me dice modificar, el nombre de ese rango se llama productos y abarca de las celdas K17 a K21, qué es lo que tengo que hacer, tal vez voy a borrar ese rango y ahora voy a seleccionar ese rango incluido el producto del jamón, vamos a darle clic en aceptar y cerramos este cuadrito y entonces para cuando esta lista desplegable ya tenga ese nuevo nombre de productos, vean que si yo selecciono estos cinco ya no me dice productos aquí, es decir, ya el nuevo rango, el nuevo nombre de rango es productos y ya incluye este, entonces pues yo voy a colocar aquí y ya voy a poder seleccionar el jamón, ahora si ustedes van a estar modificando ese concepto pues sería tedioso en cada momento estar modificando el nombre de rango, por lo que entonces yo ahí sí les recomendaría que estos catálogos los transformen en una tabla, esta tabla va a permitir que cada concepto nuevo que agreguen se adhiera a la tabla y no sea necesario cambiar esta lista desplegable, entonces yo aquí arriba le voy a poner productos y voy a pulsar control t, selecciono todo, le voy a indicar que la tabla tiene encabezado porque ya le coloqué productos arriba y le doy aceptar y entonces nuevamente voy a crear mi lista desplegable con nombre de rango y entonces voy a seleccionar aquí, validación de datos, voy a eliminar esto y voy a seleccionar este rango que se llama productos, aceptamos y entonces ya se agrega, si yo quisiera aquí poner otro producto, salchichas por ejemplo, se agrega como parte de la tabla y en automático pues vean ustedes ya no es necesario renombrar el nombre de rango en la opción de fórmulas y en administrador de nombres porque como este concepto pasa a formar automáticamente parte de la tabla pues entonces no es necesario cambiar ningún dato dentro de la validación, si yo aquí agrego otra cosa por ejemplo vamos a poner pan blanco, vean que se agrega de hecho toma el formato de la tabla y entonces cuando yo quiera cambiar aquí el producto pues ya voy a tener el pan blanco, esta es una cuarta forma, un plus que les quise regalar dentro de este vídeo, es nada más para que estas listas desplegables no se tengan que modificar en cada momento, seleccionen ustedes la herramienta que les sea más útil de acuerdo a las necesidades de datos que tengan, pueden utilizar un nombre, una lista desplegable con rango de celdas, cuando este catálogo tal vez ya no se vaya a mover y ustedes lo sepan y pueden utilizar con nombre de rango, con los tips que yo les voy a estar dando, si es que va a crecer la lista pues les recomiendo esto último que le den formato de tabla y entonces los datos se vayan agregando automáticamente y si son muy poquitos datos y no requieren de mayor cosa pues bueno pues lo más sencillo que deberían de hacer es una lista desplegable con captura de datos así directo ponemos 1, 2, 3 datos dentro de la lista, dentro de la opción y listo ya tenemos nuestras listas desplegables disponibles. En el siguiente vídeo vamos a seguir viendo listas desplegables pero ya creadas a través de algunas funciones verán que se torna bastante interesante este tema de las listas desplegables, se pueden crear listas desplegables dependientes pero bueno todo eso se los voy a mostrar en el siguiente vídeo, si les ha gustado este pues les pido que dejen sus comentarios, que le den me gusta, sirve bastante para el canal y bueno pues si es la primera vez que visitan este lugar como siempre se los pido suscríbanse a este canal, esto es Microsoft Excel a todo nivel, les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el siguiente vídeo.